saludos saludos a todos los que están siempre pendiente de mi canal vídeos el salvador aquí venimos grabando otro vídeo más muchas gracias a todos por estar siempre pendiente de los vídeos en realidad fíjense que ya no hemos grabado vídeos ni en vivo porque aquí cuesta fíjense cuesta porque no pueden dar uno tanto a lo libre ahí grabando porque tienen que bien estricto todo aquí las leyes la policía muchas cosas entonces este por eso no hemos grabado pero yo se los agradezco por estar siempre pendiente de los vídeos dejando sus comentarios dejando sus likes y pues vamos a estar siempre ahí estamos subiendo vídeos a veces que me manda santo me mandan mis hermanos allá del salvador gracias a todos por estar siempre pendiente por eso no hemos grabado ahora y también otra porque bueno este nos hemos dado cuenta nosotros estando aquí verdad aquí donde estamos en eeuu la verdad que este cuesta pues porque este hay que buscarse hay que trabajar hay que hacer cualquier cosa y por eso a veces no queda tiempo yo nosotros nos hemos dado cuenta de que en realidad cuesta aquí no es fácil fíjense no es fácil porque porque no quedan tiempos que no quedan tiempo más este en un horario que a veces uno cuesta adaptarse cuesta adaptarse por ejemplo cuando haya una por ejemplo cuando ya es una hora en el salvador es un ejemplo son las 10 aquí son las 12 del día digamos cuando ya son las 10 de la mañana aquí son las 12 entonces cuesta adaptarse uno también este a veces cuando hace algo madruga sale temprano y pues se distorsiona el tiempo y al final cuando viene uno pues viene ya este bien como cansado agotado de andar dando vueltas y todo eso pero en realidad bien diferente aquí bien diferente este ya nosotros tenemos ya de más de un mes de estar aquí en eeuu verdad pero este tiempo en realidad pues yo digo que ha afectado bastante un poco el tiempo verdad pero es cosa de adaptarse de adaptación ahí por el tiempo por el cambio de horario por todo eso y pues aquí estamos aquí estamos gracias a todos por estar siempre pendiente gracias a todos y este no pues la verdad que aquí las cosas son son duras porque les les cuesta les cuesta a todas las personas que están aquí yo este a veces dicen verdad o decimos hasta no ver uno no creer o otras personas que digamos que estaban en el salvador a veces solo como les quiero decir pues solo piden o este permítanme como solo piden pero tal vez a veces a veces es raro el que reconoce que en realidad aquí miren para ganarse sus que les digo sus sus 10-15 dólares cuesta cuesta y este a veces las personas no reconocen de allá verdad porque este bueno yo y varias personas que nos queríamos que esto cuando estábamos en el salvador tendríamos un concepto o un pensamiento de decir a la persona ya está en estados unidos tiene dinero o así verdad así pensamos nosotros pero en realidad no es así porque vieran que cuesta cuesta en realidad nosotros nos hemos dado cuenta aquí con las personas las personas que hemos conocido este cuesta cuesta para ganarse el dinero aquí cuesta hay que mañanear son mañaneadas viene noche las personas de trabajar y les cuesta aquí un día por ejemplo que digan un día domingo de descanso en realidad no el descanso porque creo que ya lo habían visto en otros videos pero se los vamos a contar aquí en realidad el día de descanso de la persona lo ocupan para ir a a lavar su ropa a hacer su comprado de la casa de la semana comida en realidad aquí no hay este descanso es raro es raro el que el que agarra su descanso ¿por qué? porque ustedes mismos se dan cuenta por los que se vienen para acá si en realidad a trabajar a pues si a modo de hacer algo verdad si si se gana dinero se gana dinero nosotros hemos visto nos hemos dado cuenta pero en realidad cuesta no es fácil igual este estar aquí es como como un sueño verdad para todo mundo todo todos los que viajan con ese sueño de poder llegar aquí a Estados Unidos verdad es un sueño porque no no es de cualquiera en realidad no es de cualquiera ustedes y pues nosotros tuvimos la oportunidad pues como les digo de viajar allí en avión agarramos creo que tres aviones cuatro digamos cuatro pero fue menos hora ya el último pero en realidad este tuvimos esa oportunidad de viajar en avión que nunca nunca bueno nos víanos montar en un avión fue la primera vez verdad en diferentes aviones en diferentes aviones nos montamos bonito verdad fue de un día para otro estar aquí pues aquí estamos aquí estamos y gracias a todos los que están siempre pendientes hay disculpen que les hablo una cosa les hablo otra pero aquí dándoles allí para los que están pendientes siempre mis videos ahí para los que están pendientes siempre aquí estamos muchas gracias a todos por estar siempre allí con sus comentarios con sus saludos gracias por estar siempre pendientes y pues como les digo aquí varios han tenido la oportunidad igual nosotros hemos tenido la oportunidad y que estamos aquí cuando estaba en El Salvador no teníamos esa oportunidad verdad porque claro lógico estaban lejos las personas pero hemos tenido la oportunidad de conocer bastantes personas del canal suscriptoras que nos seguían a nosotros y siempre están pendientes ahí este ahí están los hemos conocido aquí y pues gracias a todos a toditos por siempre tener ese cariño a todos este también nosotros ahí los extrañamos los queremos mucho y gracias por darnos la oportunidad de conocernos ahí verdad 100 personas sé que hay otras que están pendientes ahí pues a veces por como les digo que aquí no es tan fácil aquí como dicen el tiempo es oro aquí hay que aprovechar el tiempo pues ellas a veces pasan ocupadas pasan trabajando pasan haciendo otra cosa y por eso no se han dado la oportunidad de poder conocer otras personas pero otras personas otras amigas amigos de suscriptores de mi canal verdad y sé que quieren conocernos pero en su debido tiempo nos vamos a conocer y pues yo se los agradezco por estar todos pendientes siempre de mis videos gracias y pues como les digo aquí es bonito es bonito pero cuesta cuesta no es fácil no es fácil en realidad y pues ahí estamos muchas gracias gracias a todos los que están siempre ahí comentando vamos a hacer lo que siempre hacemos aquí buscar los que dejan sus comentarios los que dejan sus comentarios bueno este no he subido yo videos pero he subido unos shorts este voy a empezar aquí gracias a los que los que vieron mi short ahí este este ve vamos a a leer lo que han comentado ahí este gracias a Soraya Paredes muchas gracias una persona que siempre está pendiente de mis videos ya sea videos cortos short o videos largos en vivo ahí siempre deja sus comentarios muchas gracias Soraya Paredes gracias hasta España también Nina Nina Chunque hasta Argentina gracias Nina por estar siempre pendiente gracias por sus comentarios otra persona Deli Romero que siempre está allí Deli Romero muchas gracias saludos gracias Charity otra que ha estado siempre pendiente gracias gracias Charity del Sol gracias María Teresa Orellana gracias Nina María saludos hasta El Salvador en Soyapango gracias por estar pendiente otra Iracema Campos saludos gracias por comentar Larry Falcón si Larry aquí estamos espero esté bien dice aquí estamos gracias a Dios estamos bien gracias a Dios gracias a todas las personas aquí estamos bien este disculpe que no como les digo no habíamos hecho videos ahí pero este aquí estamos aquí estamos haciendo un pequeño video pues ahí vamos a ver cómo seguimos haciendo videos ya sea yo grabando pero como les digo a veces no es tan fácil verdad no es tan fácil aquí no es tan tan libre porque hay que tener cuidado a veces por ejemplo como les digo a veces con la policía porque si uno va ahí en la en la carretera y va con el teléfono así fíjense que no sé las personas que son de Nueva York no sé yo creo que no es solo aquí es varios estados la mayoría o todo Estados Unidos fíjense que las patrullas aquí los policías andan en el carro y andan en la pantalla así miren y según ellos ellos van manejando y van viendo la pantalla y llevan la cámara así y van viendo todo lo que donde van pasando así si lo ven uno por ejemplo ellos pueden pensar que uno los va grabando a ellos cualquier cosa cualquier cosita detallitos así ya sea no sé grabando personas o grabando placas o sea todo eso verdad pero por eso estamos que no podemos tanto así verdad pero si cuando podamos siempre vamos a estar haciéndoles videos por eso estamos un poco que no he subido videos no hemos hecho en vivo pero ahí estamos cuando yo puedo subo videos ahí pequeños o gracias también a los que me están apoyando viendo los videos que me envían de allá del Salvador tanto a Santos gracias Santos por el apoyo y pues Carmen Rivas también que ha comentado gracias y vamos a ver si nos acordamos de otras personas ahí de gracias a de Gail que siempre está pendiente también saludos a Steven Steven Vilandeni hasta Francia saludos también a Elba Castillo gracias Elba Castillo y Ana Lili Carmen Lilen Enrique Tere Turcios a toditos a toditos vamos a ver otro saludos John Anthony Jiménez gracias por el apoyo Edwin Alexander que santo Zoe López gracias Zoe por sus comentarios gracias Jorge Amaya saludos hasta República Dominicana Gloria Gloria saludos Silvia González gracias Silvia González por estar siempre pendiente María Teresa Orellana saludos hasta Veracruz México gracias Olga Reyes saludos Olga Rey a toditos vamos a ver quiénes más quiero ver Roberto Sánchez Mercedes María Urbina que también Betty Osorio Leticia Gutiérrez Victorino Benítez El Salvador TV a toditos los que comentan Inés Osorio Harley Linares a todos ustedes a todos ay discúlpenme que no no voy a mencionar algunos porque no me acuerdo son una gran cantidad de personas que dejan sus comentarios pero si no las saludo discúlpenme ahí pero ya les digo aquí estamos siempre ahí haciéndoles un video espero se encuentren bien espero siempre su apoyo ahí como siempre gracias a toditos mis hermanos mis hermanas saludos hasta El Salvador Roberto gracias por sus comentarios Sandra Rivas saludos Adelina Barragán Betty Osorio saludos Leticia Gutiérrez Ronald saludos Ronald gracias por el apoyo siempre Fito TV Misión Imposible Misión Paisajismo Misión Paisajismo Verde y a toditos los que ven mi video gracias gracias Elena hasta España saludos Teresa Guadalupe gracias Betty Osorio Libri Morga gracias por estar pendiente Pablo González hasta Argentina Norma Mendoza hasta Argentina gracias a toditos donde quiera que se encuentren en todos los países Piedra Azul ha comentado Rosa Sánchez Dina Arevalo Dina Arevalo gracias por el apoyo siempre vamos a ver quién es más quiero ver vamos a ver Carmen Lila Enrique Carmen Rivas también mi hermana Chulita saludos hasta Suecia gracias Chulita por siempre el apoyo Emilia Tascende saludos Emilia esperamos se encuentre bien verdad gracias Emilia saludos hasta Uruguay bien Belandene saludos hasta Francia gracias Margarita saludos Margarita María González María Elena gracias María Elena María Ramos gracias Mercedes María Urbina saludos también a Reina Soler gracias por el apoyo siempre Reina Soler estar enamorado gracias gracias Sara gracias Victorino gracias a todos los que están ahí siempre Milagro Elías gracias a toditos a toditos Inamira saludos y pues muchas gracias a todos Jessy Rivas saludos gracias entonces aquí estamos grabando un video gracias espero este siempre el apoyo espero contar siempre con su apoyo ahí bien muchas gracias a toditos como les digo aquí estamos nos cuesta a veces grabar porque este no hay tanta este como les digo este libertad si verdad pero a veces como aquí acuérdense que aquí en Estados Unidos es bien estricto a veces para unas leyes es bien estricto pero para otras no mucho pero si aquí estamos cuando podamos grabar siempre vamos a grabar y gracias a toditos gracias por el apoyo por estar siempre pendientes y pues nos vemos nos vemos en otro video más espero espero este siempre su apoyo gracias a todos los que van a ver este video en estreno muchas gracias a toditos y nos vemos ahí en otro video más gracias por apoyarme por estar pendiente siempre de mi canal videos El Salvador gracias a toditos y ahí vamos a seguir vamos a seguir siempre subiendo gracias como les digo por apoyarme siempre con los videos los que están siempre pendientes viendo los videos que me manda a veces Santos a veces mis hermanos allá en El Salvador y pues ahí vamos a estar siempre gracias por el apoyo por estar pendientes siempre con los videos que me mandan ahí saludos se les quiere mucho gracias de parte de Elmer y mi canal videos El Salvador los queremos mucho muchas gracias por el apoyo por estar siempre pendientes Uzumaki a toditos los que están pendientes los que ven mis videos gracias por su vista gracias por su like y gracias por sus comentarios nos vemos ahí en otro video más saludos a todos pasen feliz noche feliz día feliz madrugada donde quiera que se encuentren a la hora que vayan a ver este video nos vemos ahí gracias como les digo si se me olvidó algún nombre discúlpenme allí gracias y pues ahí estamos déjenme sus comentarios déjenme sus comentarios cuando yo haga un video voy a leer todos los comentarios que me han dejado aquí y en el video gracias a todos se les agradece se les quiere mucho por el apoyo siempre por estar pendiente de mi video nos vemos gracias 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 gracias